a simple vista pues veréis una calle normal etcétera pero cuando vas a cruzar la calle justo aquí en la sombra se aprecia el pedazo de trasquilón que tiene esto que esto es terrible casi me la doy porque va mirando para los lados y claro como no va a ver este pedazo de hueco es que estas cosas tío te lo juro mira es que ahí se ve claramente si no está este coche ahí y van mirando para arriba te la da exactamente las 4 de la mañana no tengo ahora seguramente buen sonido acaba de comprar mi ticket de georgian bus que sale en 20 minutos lo he comprado aquí se sale por aquí además hay banderas de georgia y de la unión europea aquí estamos en Europa se acercan los taxistas para preguntar si quiero taxi pero yo ya tengo mi georgian bus se compra y se puede pagar con tarjeta y se ve que se coge aquí mismo este chico que se viene conmigo venga para los que vengan a cutay si por primera vez que sepan que el autobús que a un minibus si sois pocas personas te baja aquí en esta plaza tan bonita de oro ostia los perros he leído que hay que tener cuidado que te pueden pegar la rabia aquí que te pueden pegar un bocado que hay perros callejeros aquí que vamos y bueno detrás mía detrás de mí lo digo siempre mal está el mcdonald he cogido cobertura lo justo para ubicarme para el hotel que lo tengo a 900 metros hay un montón de hoteles aquí céntricos la luna pero detrás de mí está amaneciendo ya son las 5 menos cuartos de la mañana pero ya está amaneciendo pues voy a llegar para la hora del desayuno pues qué tranquilo está esto se ven iconos de google play está el mcdonald ahí bancos contactless tienda de apple xiaomi psp se ven muy acogedor se están escuchando los pajarillos ahora cantando y la verdad que estoy con el subidón de estar aquí no es un sitio que digas que tiene grosso que va que va se ve además muy iluminado desde el aeropuerto las carreteras muy iluminadas con las farolas o sea desde el avión he puesto el vídeo ahora acabo de llegar al hotel para que veáis los pajarillos como se escuchan qué tal jueves 6 de julio de 2026 acabo de mirar la fecha porque yo ya voy con un poco de jet lag salgo de aquí del art hotel que está aquí en kutaisi que es el hotel donde me quedo he dormido unas tres horitas aproximadamente y bueno estoy cansadísimo aquí son dos horas más que en españa tres horas más que en canarias y es verdad que no es exactamente dice bueno tampoco es tanto jet lag pero es el hecho de haber viajado de noche el no haber dormido nada la noche anterior tampoco apenas dormí en el hotel cápsula y aquí la verdad que estoy bastante contento porque tengo mi propia habitación mi propia cama mi propio baño el otro era un albergue y estaba amargado como no son las 10 de la mañana y he desayunado el desayuno no ha sido muy acá vamos a ver el río este es el río de cutay si hoy es un día ventoso un día de viento el río que lo pondré debajo cuando averigua el nombre de cutay si que cruza cutay si no es un río que invite mucho al nado la verdad el día está un poquitín regular el barrio donde me encuentro está situado a unos 900 metros menos de un kilómetro del centro del pueblo de cutay si y ahora pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerme una tarjeta de datos para tener internet después seguramente voy a hacer algunas compras porque voy a comprar repelente de mosquitos que ya me han picado mosquitos anoche dejé la ventana abierta que hacía muy buena noche llegué con 20 grados he visto un montón de perros callejeros bueno aquí la verdad que las casas se ven como un poco hechas polvo el pueblo se ve muy tranquilo o la parte en la que estoy que hay un poquitín en la outskirts en la afuera en menos de diez minutos llegaré al centro se ve que aquí ahora mismo hay un montón de gente rusa por todo el tema del conflicto entre rusia y ucrania y según me han dicho hay un montón de rusos desde luego bueno el que regenta el hotel el ruso el bien y aunque se ve que se llevará mucho más tiempo aquí desde luego y el hotel pues aquí dejaré el vídeo del hotel pero que es básicamente una casa reconstruida aquí no sé si están muy acostumbrados al extranjero y menos al extranjero youtubers porque me están mirando con una cara estos son los minibuses que se llevan aquí los más trucas más ductas lo escribiré abajo mejor y son pues minibuses que son como los colectivos centroamérica latinoamérica como furgonetas grandes furgonetas que te llevan de un sitio para otro también hay autobuses normales bueno puede parecer que esto está como anticuado pero bien que tienen todo esto modernizado que te dice cuando vienen perfectamente bueno quien lo entienda me ha dicho el gen y el que regenta el hotel que tiene un par de conductores privados que te llevan a los sitios que más suele visitar la gente por aquí el cañón de ocatse la cueva de prometeo y el cañón de marvili me ha mandado bastante información de aquí de cutay si vía whatsapp con links y bueno voy a ver el tiempo que tengo si cojo la excursión que dice bien y pues de estos tres cañones para visitar la cueva y los dos cañones me cuesta 60 euros no es tampoco muy barato pero supongo que está incluida la entrada que en algunos hay que pagar poquito pero hay que pagar y sobre todo pues que no tienes que estar pendiente de autobuses ni de más rutas y como tampoco tengo exactamente mucho tiempo que en realidad si tengo todo el tiempo del mundo pero bueno que no quiero pasar mucho tiempo tampoco en el mismo sitio sino que me gustaría viajar a más países pues iré mirando aquí tenemos a la policía georgiana ahí tenemos una farmacia apoteca georgiana y bueno habéis visto las letras no lo curiosas que son y lo gracioso que es la gracia no ha sido buena idea traerse el bastón porque así está parte de la calzada bueno estoy viendo aquí ahora mismo que hacer la cueva de prometeo y los cañones de mardil y okatse son 75 por persona bueno pues muchísimo más barato no esto sí que es un clásico de las ciudades anoche llegué amaneciendo y claro estaba todo en silencio parado y enseguida estás viendo la obra aquí he cruzado por donde me ha dado la gana estos son los cajeros que está todo lleno de cajeros y esta zona ya es aproximándome al city center al centro bueno esto no es muy diferente de lo de siempre los kioscos aquí por cierto los coches conducen pues igual que en europa no es como en inglaterra sólo a modo de curiosidad ahí se ve que hay una especie de centro comercial heladería bueno aquí se pueden ver las marcherutas está los buses mucho más de cerca llenos de gente no me atroba hacer un análisis de la gente todavía pero si es verdad que veo de todo he visto un montón de perros así callejeros como con sarna bueno aquí tenemos una casa de cambio no sé si sacas del cajero o mira a ver el cambio a ver qué tal está y ahí hay un banco que no sé si es el banco de georgia más casa de cambio vamos a ver qué hacemos aquí otra casa de cambio aquí otra un parquecito y esto desde luego que tiene mucha más vida que por la mañana tráfico y esto es la plaza principal donde te deja el colectivo el minibus que te trae del aeropuerto o el bus si va mucha gente contabiliza la gente que va a tbilisi o a batumi lo llevan para una guagua para un autobús o para otro y esto es la plaza principal no sabría describirla muy bien no son animales de oro en una rotonda esa es la descripción aquí en sus labores pues tecillos de plantas ahí está el mcdonald's 24 horas abiertos en cuanto llegas pues bueno allí puedes coger wifi gratis para ubicar pues esto es un parquecito que hay aquí en el centro al otro lado creo recordar que está el martín para ponerme la tarjeta sim la verdad es que no se puede decir que sea un parque tremendo y voluptuoso tampoco se puede decir que sea un parque enorme y que te refugie de la ciudad family of georgia urban folk cantantes un cuarteto de hermanas que cantan folk la fuentecilla del parque y veo muchos bancos ocupados en el parque son las vacaciones y aquí un puestecillo de clines aquí están los como los gitanillos de aquí de georgia con sus puestecillos pero que venden cualquier cosa en cualquier puesto los semáforos viene el contador ahí arriba que tiene gracia curioso atención cómo está el pavimento por aquí así que es terrible terrible en efecto he llegado a maticón punto g y me voy a poner mi tarjeta sim aquí a ver qué tal a ver cuánto cuesta me piden el pasaporte y no lo tengo que pasaporte o haití card la verdad que le podría haber dado el de conducir te lo voy a preguntar pues efectivamente con el carné de conducir te dejan sacar la tarjeta me ha costado unos 7 euros aproximadamente siete días internet ilimitado ahora mismo he visto que tengo conexión h yo no sé si aquí es que las redes no serán muy buenas pero tengo la h oa lo mejor es el plan que contratas que el mínimo es para tener whatsapp y poco más y lo que creo que debería encontrar el centro de información turística para ver que me informen ahí todo eso aquí me ha recomendado un sitio para comer el mismo de la tienda el story y a lo mejor voy y lo digo lo que me llama la atención es que está todo absolutamente todo lleno de cajeros y esto bueno la comida turca está al orden del día es que no puedo evitar comparar con lo conocido y en este caso pues comparo con con españa hace 40 50 años veo como esos países como con mucho que rehabilitar no mucha reconstrucción que hacer casas de cambio constantes y bueno pues eso veo todo un poco hecho polvo no por la mañana me parecía la cosa de otra manera no sé exactamente qué diferencia habrá entre unas casas de cambio y otras porque van a una oa otra detrás de mí se ve por mucha gente parada bueno pues esto es en realidad el centro parte del centro yo no sé exactamente ahora mismo por dónde estoy tirando porque estoy buscando un supermercado pero estas son las calles de cutay sí y esto es el centro de cutay sí más pueblo que ciudad desde el punto de vista occidental desde el punto de vista europeo al parecer esta fue en su momento la capital de georgia y sigue habiendo casa de cambio el cambio se va actualizando se ve que entiendo que se compra el euro a este precio y se vende este otro pero yo no sé qué diferencia hay porque va a una o va a la otra y bueno panadería productos artesanales comida callejera estoy en una especie de mercado frutería fruta y verduras los céntimos de del ari se llaman tetris y los coches hechos polvo he visto mucho por la parte de adelante porque por otro lado que no tienen matrícula por la parte de adelante yo no sé si es para cometer algún tipo de tropelías pues si veo como pobreza vuelvo a decir desde el punto de vista occidental y aquí tenemos el río que no está muy transparente tampoco hay mucho que trabajar aquí creo yo y vamos a mirar por la otra orilla yo sólo faltaba eso tener un accidente aquí que no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser la clínica tal y como está el panorama pues efectivamente si el río está de este color y lleva toda esa inmundicia dios santo que aquel hombre va a pescar que atrevimiento que os sabía pues normal que si lavan los alimentos con el agua del río que después pilla las enfermedades que pilla poca enfermedad pilla con el agua como está no me voy a alejar mucho del centro intentando encontrar la parte más cara de la ciudad para ir al restaurante más caro y para ir al supermercado más caro en vista de lo visto hoy es jueves es un día digamos normal veo como a lo mejor mucha pobreza mucha gente negociando y es que no puedo grabar del todo a gusto porque claro se me queda todo el mundo mirando como diciendo que hace este pero fijaos cómo está la calzada la verdad es que por mucho que te lo digan es que hay que venir a los sitios para ver cómo es realmente esto no ¡Suscríbete al canal!